El estreñimiento puede ser producido por la ingesta de medicamentos o suplementos, con efectos secundarios. Incluso puede ser causado por algún tipo de enfermedad que requiere de tratamiento y prescripción. Sin embargo, suele deberse a factores de deshidratación o mala alimentación. De hecho, se considera que una persona padece de estreñimiento si no puede evacuar durante un periodo mayor a 72 horas. Este padecimiento se puede tratar por medio de medicamentos y en algunos casos con laxantes. Sin embargo, los expertos de Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos aconsejan elegir frutas que colaboren con la regulación digestiva del organismo. Por lo que en este video te enseñamos que frutas son las más adecuadas para combatir este problema. 1. Papaya La papaya se ha actualizado para aliviar algunos desórdenes digestivos. De hecho, en Eslovaquia se ha utilizado el extracto de papaya para la creación de medicamentos que permitan optimizar la salud estomacal. Esta fruta favorece la digestión y es eficaz en casos de estreñimiento o flatulencias. Esto se debe a que contiene fibra y agua al mismo tiempo. Se recomienda ingerirla en el desayuno en forma de ensalada, acompañada con trozos de plátano para así darle un buen gusto. 2. Ciruelas Las ciruelas contienen fibra y son una de las frutas que sirven para combatir el estreñimiento y lograr un proceso de evacuación adecuado. Además, brindan protección a las paredes intestinales y al colon. Esto se debe a que las ciruelas pasas son beneficiosas para agilizar la excreción y ofrecer al organismo el contenido de fibra necesario. Los métodos populares colocaban para aliviar el problema en personas estreñidas 4 ciruelas pasas en un vaso con agua antes de ir a dormir. Al día siguiente se tomaban tanto el líquido como la fruta. 3. Aguacates El aguacate es una fruta que también cuenta con fibra, por lo que es recomendable consumirlo en caso de estreñimiento, ya que permite mejorar el proceso de digestión y de evacuación. 4. Melón El melón es una fruta que aporta vitaminas, minerales y cierto contenido de agua que le brinda una acción diurética al organismo. Esto facilita la evacuación y la posible expulsión de parásitos intestinales. Consume un batido diario de pulpa de melón sin mucha agua, incluyendo sus semillas. Este es un laxante natural que permite la fluidez de los líquidos y de heces en los intestinos. Asimismo, se recomienda beber el batido, bien sea en el desayuno, el almuerzo o la cena. 5. Plátanos Consumir un plátano al día aporta al cuerpo cerca del 10% de la cantidad de fibra necesaria para mantener equilibrado el sistema digestivo y el organismo. Los plátanos permiten combatir el estreñimiento sin laxantes porque contienen fibra, potasio y vitaminas. Cuando hay estreñimiento es beneficioso incluir varios al día, uno después de cada comida, es recomendable. 6. Jugo de naranja Se ha demostrado que uno de los componentes principales de la naranja puede beneficiar el proceso de evacuación y combatir el estreñimiento sin laxantes. La naranja es una fruta que contiene características depurativas y favorece el proceso digestivo de los alimentos. Además, estimula el buen funcionamiento de algunos órganos del cuerpo, como el páncreas y el hígado. Para las personas con estreñimiento, se aconseja beber un vaso de jugo de naranja una vez terminado el desayuno. Por último, se aconseja evitar en la medida de lo posible el uso de laxantes en el caso de estreñimiento. A veces, estos solo provocan malestar e irritación en la mucosa intestinal y la destrucción de la flora. Además, el consumo de laxantes no permite restablecer los movimientos normales del intestino. Por lo tanto, es de vital importancia acudir al médico en caso de dudas. Si el video te fue de ayuda, agradeceríamos que lo compartas y dejes tu like, así como suscribirte para no perderte contenido similar. Tu salud te lo agradecerá.